De la memoria es el nombre del micro documental que rescata las historias de las arpilleristas de la Pincoya y como a través de su obra alertaron al mundo de la represión que ocurría en Chile. Es un proyecto que fue financiado por el Consejo de la Cultura y el Gobierno Regional Metropolitano pero realizado por un ecuatoriano con madre chilena, lo que marca este trabajo testimonial. Un anticipo aquí en el reportaje del periodista Rafael Venegas. Ahí se ve, ahí se nota la carola violeta. Estas eran las tomas de terreno porque siempre iban con la bandera a tomarse los terrenos. Más abajo había casas pero para arriba había solamente media agua que eran con foló, con olas y de tierra. Y aquí está la Pincoya que estaba acá en el cerro que era una cuestión plateada de metal que era así más o menos. No había luz entonces habían unos cables y aquí todo el mundo se colgaba de estos cables. Estos son los allanamientos cuando sacaban a la gente a las canchas, las siete canchas, los hacían tenderse en el suelo. Y este es un cuadro de los desaparecidos. Ahí estaba el retene antiguamente y se llevaron a varias personas detenidas y murieron ahí. Es su propia vida. O sea, cada una de las historias que ellas plasmaban dentro de esos pedazos de género y de esos lienzos eran vivencias que les estaba pasando a ellas. Los recuerdos de Albertina han ido llenando los vacíos que tiene hasta hoy este ecuatoriano de madre chilena que llevó hasta su segunda patria en busca de respuestas. Y en ese camino se encontró con estas obras y sus autoras. Ellas se acercan a la Fundación Micio porque querían trabajar. Y la madre Caroline Meyer en ese entonces les ofreció la apertura hacia un taller que había de arpilleras. Esas arpilleras eran sacos de papa donde ellas empezaban a dibujar con pedazos de género historias. Esas historias después se convirtieron en casi como panfletos de denuncia de qué es lo que estaba pasando aquí en Chile. Vimos muchas cosas en esos años. No solo a ellas, sino a todas las que vivieron la persecución de cerca. Aquí aprendieron el oficio que les permitió plasmar lo que el miedo les prohibía decir. E hizo a este chileno ecuatoriano comenzar a entender de cerca por qué su madre se iría sin querer volver en 40 años. Todas las personas que teníamos problemas íbamos a trabajar ahí en esta casa grande. Teníamos los talleres artesanales que eran de Conchalí. Yo llevaba a mis dos hijos que estaban chicos en esos años para que jugaran ahí porque no tenían con qué dejarlo. Fue una especie de catarsis que ellas no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Porque ellas solamente lo hacían. Que no es una cosa como sistemática que se hizo y se produjo para un fin. Bueno, ahora estamos llegando a la casa de doña Mercedes, Mercedes Aguilera. Ella es una de las principales arpilleristas de La Pincolla y gestora cultural de aquí del sector. Leonardo aquí se siente como en casa. Sabe que las arpilleristas lo reciben con los brazos abiertos. Como un hijo más. Ha sido cerca de ocho meses de encuentros, de conocerse y de observar cómo las mujeres históricas han compartido sus vivencias y contagiado a otras generaciones a seguir con este oficio. Hoy los adversarios han cambiado, pero la necesidad de obtener ingresos se mantiene. En el caso de esta joven madre que ha podido ganar con este trabajo el dinero necesario para que a su hijo no le falte nada. Esta es la que más me gusta porque fue la primera de las que hice y es la historia de un esclavo. Tengo uno de angry bitch, una bolsita de colación, de los emoticones. Cada lunes se reúnen en la casa de Mercedes para compartir, enseñar, recordar y preparar su próximo proyecto. Hoy la clase está enfocada en algo muy concreto. El bosquejo de un mural que vamos a hacer alusivo al aniversario de Violeta Parra, que es la cultura de las arpilleristas. ¿Qué canción de Violeta Parra podría adornar este trabajo? Gracias a la vida. Gracias a... Mercedes, Albertina y Marita son algunas de las arpilleristas históricas de la Pincoya. Las tres serán parte del regalo que todo este tiempo les ha preparado Leonardo. Aquí se notan los gestos. Como diciendo, ya basta. Se fue plasmando toda esa historia en eso. Con puros trapitos y restos de lana. Cosas así. Los gestos de pena. La partida de... De hijo, de esposo, desaparecido. Es triste recordar. Este es parte de Hilos de la Memoria. Un documental que busca rescatar el legado de las arpilleristas de una de las poblaciones que fue víctima de la represión en dictadura. Para mí es recuerdo y compromiso. Compromiso en seguir entregando esta técnica, si tú quieres llamarle. Seguirla entregando para que no se pierda. Mi estrella. Espero que te guste. Hoy es un día especial. Se reunirán todas en el cine para verse ellas mismas. Es el estreno del documental que les regaló Leonardo y las reunió con su maestra, Valentina Bone. Venga, a ver quién está acá. Vamos. Y así fuimos relatando lo que ocurría en el... Fue muy bonito después escuchar los testimonios de Marita Alfaro, de Mercedes, de Albertina. Porque ellas no habían visto esto, solamente habían estado en las grabaciones. La emoción inunda la sala. La nostalgia, los testimonios, solo recuerdan las imágenes que quedaron plasmadas en las arpilleras. Esas que les recuerdan cada día que siguen siendo un patrimonio vivo.